Hoy conocí la envidia No puede ser tan fachero, no puede Mientras tanto, respondiendo a su historia Hola, ¿Acaso sos fake? Porque te vi y dije, ¡Fa! ¡Qué linda! ¿Dónde me viste? ¿Dónde me viste? ¿Dónde? Creo que no estás entendiendo el mensaje ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho por amor, mi hermano? ¡No! ¡No! ¡Qué baleado! ¡Qué baleado! ¡Qué baleado! ¡De verdad! ¡Qué baleado! ¡De verdad! ¡Oh, no! ¡Cringy! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Cringy! ¡Cringy! ¡Buena, buena! ¡Buenardo! ¡Buenardo! Dibujé al Cocoon en Paint Aunque creo que dibujé su cinturón muy grande El resto me quedó bastante bien Si me lo preguntan, podría vivir de esto, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver No, yo digo que sí, ¿ah? No, yo digo que sí la hace Hasta te podría recomendar que tatúes a la gente con tu arte, carnal Con tu arte Mientras tanto, en Tinder ¡Uy! 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 22 años No busco pareja Busco pacientes ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Te golpeaste un diente frontal? ¿Se ve grisáceo? ¿O oscuro? ¿Es fracturado? ¿Tienes un caso parecido ao de las imágenes? Necesitas endodoncia ¿Eh ? Si no Si no quieres perder tu pieza dental ¿A quéKapulcionad conmigo? Mente de Tiburón, chicos Fernanda está en el año 2050 Soy un empresario versátil, wey Soy un tiburón en este mar de oportunidad de negocio, wey Los guerreros Zeta se encuentran en peligro Venga este formulario y comparte tu poder económico Mi papá no puede dejar a Fíndeme No vine aquí para que me miren Hombre ciego fue acusado de incomodar a una mujer en el gimnasio ¡Qué demómetros! ¿Por qué me miras de las nalgas? Ten más respeto El día de hoy no estoy de buen humor machito No te acerques a mí ¡Te denunciaré! Respondió a tu historia de mejores amigas Por fin fotos de Lord Siempre sube boludeces Algunos centímetros más tarde ¿Ya ves? ¡Ya empezaste! ¡Ya empezaste! Típico de Capricornio A ver, a ver, a ver ¿Algún magazo que me ponga en un buen depa? Estefany, listo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y eso lujo, banda! ¡Y eso lujo! ¡Qué envidia, cabrón! Pop, intentas hacer el sin respeto con una embarazada Pop, estás viendo las tres skins predeterminadas De adolescentes de Latinoamérica Papá, las películas no te enseñan nada Yo, ¿seguro? El negro es el hombre servillado ¡No, no seas loco! ¡No seas loco! ¡No! ¡No, chicos! Yo salgo Mi novia Re tranquila Pensando Lo que voy a hacer Hoy vamos a salir Vamos a encarar todo lo que vamos ¿Escucharon, viejo? Si es gorda Le damos Si es flaca Le damos Si es tuerta Le damos Si es enferma Le damos Bueno, viejo, ¿quiénes somos? ¡Casar! ¿A qué vinimos? ¡A dónde va! ¿Qué ponemos? ¡Bueno, cueno, cueno! ¡Vamos! Karol G Este fue su primer video en YouTube ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Interesante William Sees ¿Y eso en qué afecta? En Australia hay 47 millones de canguros Y en Uruguay hay 3 millones 457 mil de habitantes Si los canguros deciden invadir Uruguay A cada uruguayo Le toca pelear contra 14 canguros Subete, vamos al psicólogo Ella me dijo Tomemos ron con cola Tú pones el ron Y me guiñó el ojo Ay, 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 ay Muro, sexo, activo Es re astuta El ron es lo mas caro Es lo mas caro Este es Juan Y es virgen Este de verdad se paso Que esto Recuerdan las dos ocasiones En las que me salio una moca Una moca Al querer comerme un buen trozo De chorizo Pues ahora una empresa choricera Me mando este mensaje Ofreciéndome la oportunidad de poder probar Su gran e inocuo chorizo Así que decidí Darle una tercera oportunidad Porque quien no ama meterse a la boca Un buen trozo de chorizo Y ahora estoy completamente feliz Porque no encontre nada malo Y voy a poder comerlo Pero no se preocupen Aquí les guardo este trozo pequeño y gordo Porque se que a muchos les gusta comerselo entero Como cuando se reune El clan para jugar Ay 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 Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Trámite de beca ¿Qué comió ayer? Yo ¿A poco se comía diario? Es más exagerado Que bruto que ay me duele Ay me duele Ay me duele Mientras tanto Traga a comer a su esposa Novia O amante Pero si trae las tres juntas Come gratis A la Interesante pero será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba Top 10 gatos más épicos de la historia Número 3 Gato flotador Gato flotador Este gato reconchazumar evolucionó para tener un flotador en su interior Así no tener que esforzarse en nadar para mantenerse a flote El culiado puede navegar los mares y rios sin miedo al hundimiento Simplemente revolucionario Mientras tanto En el Discord del random Vital Element Te quedaron riquísimas las mentiras Casi me las como todas A la banda A la banda No existe un lazo entre tú y yo A ver a ver Pero que demonio Que demonio Pero por qué Sexo Oigan en Discord Los suks están medio raros Ose Medio raros SÓ Sexo nichts Sexo I e e e e e e